Hola amigos de GamersRush, soy EmilyCR y bienvenidos a este pros y contras de Ultra Street Fighter 2 para Nintendo Switch. Ultra Street Fighter 2 salió en mayo de 2017 exclusivamente para Nintendo Switch y es la versión mejorada de las versiones anteriores de Street Fighter 2 que como sabemos hay como 300.000. Para empezar vamos a aclarar un poquito el Morbo por ser un Street Fighter 2, que mejor lo juega en Super Nintendo, que yo lo puedo emular en una computadora, que para hacer mejor me compro el de Play 3 que está más barato, en fin. Este es Ultra Street Fighter 2 que es una versión mejorada del HD Remix que salió para la generación pasada, se juega mejor, tiene mejor frames. Aparte de eso la presentación de este juego es realmente muy muy buena, tanto musicalmente como en gráficos, realmente vale la pena jugarlo en ese sentido y no. Bueno si, si quieren lo juegan en Super Nintendo, si quieren lo emulan, ustedes verán como lo juegan, pero esto es la versión más última de este clásico juego de Capcom. El juego tiene lo que se espera ahora cualquier juego de peleas y aparte de eso tiene el camino ojado que es para usar los Joy-Cons y una galería para que usted pueda ver como un libro que salió antes. Esto que ven acá es el modo Duo, donde un amigo y voz pueden jugar contra la computadora en 4 diferentes etapas o la computadora contra voz, la computadora usando 2 personajes. Es un modo bastante entretenido, pero al final todo significa esto. Miren como empezamos a agurrar la computadora de una forma épica y de ahí no hay forma de salir. Lo que ven acá es el modo Arcade con una ligera sorpresa, como ustedes pueden ver escogí a Shin Akuma en vez de a Akuma regular. El juego cuando juega en modo Arcade permite habilitar los juegos en línea, por ejemplo que usted le manden un Retro en línea, lo cual es bueno porque realmente es muy rápido cuando se está jugando en línea nuevamente. Es como en vez de estar esperando que alguien se conecte, estar jugando mientras alguien se conecta. Igual no es mucho lo que uno espera porque el juego realmente es muy fluido y hay mucha gente jugando y la comunidad es muy activa. Entonces uno pasa siempre jugando en línea. Prácticamente es imposible pasar el modo Arcade porque siempre hay Retro en línea. Eso es muy bueno. En realidad me parece grandioso que haya tanta gente jugando en línea en Street Fighter, Ultra Street Fighter 2 en el Nintendo Switch. Y hablando del modo en línea, hay dos tipos, el competitivo y el amistoso. En ambos se puede escoger cuál región quiere para jugar, si usa el mismo control que usted. Y en modo competitivo, si usted tiene el mismo nivel que su contrario, para poder hacer filtros y tener mejor experiencia. En mi opinión, aunque los modos en línea son los más básicos y agradecemos que tenga modo en línea en realidad, me parece que hace falta un modo Rey de la Colina. Eso sería espectacular. Esta semana que he estado jugando, la verdad la he pasado fenomenal con Ultra Street Fighter 2. Jugando solo, jugando con gente, jugando en línea, en fin. Realmente me cuesta decidir en cuál es el verdadero contra de este juego. Pero ya lo encontré. ¿Cuál es el verdadero contra de este juego? Pues bien, el verdadero contra de este juego es que se llama Street Fighter. Y no estoy hablando de broma, es en serio. Si Capcom hubiera sacado un IP con otro nombre, con esa calidad gráfica, con esa calidad sonora, con esa calidad de juego. Nadie se queja. Pero existe el morbo en llamarse Street Fighter. Existe el morbo en no ser Street Fighter 5. Y eso provoca que la gente diga, ah, está muy caro, mejor me compres de Play 3. De por si lo mismo que yo estoy por Nintendo, mejor lo emulo. En fin, es un juegazo. Pero lastimosamente tiene ese nombre. Ultra Street Fighter 2. Y bueno gente, gracias por ver este video. Recuerden suscribirse a GamerRush para más contenido. Y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!